La entraña de transparencia, tu querida presencia, tu amantante Che Guevara Che Guevara, que usted le dice conmigo, Che Guevara, estoy cantando Che Guevara, en la casa de tu, Che Guevara Aquí estoy entero que sabrón, le estoy cantando a mi jefe y con chávez de mi amor Hasta siempre como andante, te queda la ventana, la entraña de transparencia, tu querida presencia Tu amantante Che Guevara Che Guevara Que hay mucha signos deuda que esperan quiero y conmigo sea en un costo de la vida